Y ya estamos en la recta final de este Skate or Die número, ¿qué número tenemos? 98. 98, estamos a dos días de, a dos días de programación, dos días de programa. Y el día de hoy, pues mira mi chava, por favor, dinos a dónde te podemos contactar, tus redes sociales, para enviar una caricia, un empujoncito para este proceso, este proyecto que tienes de vida. Este es un proyecto de vida muy importante para la comunidad. Pues mira, primero quisiera agradecer a todos. Creo que te muteaste, o no te estamos escuchando. Ah, bueno, bueno, bueno. A ver, habla. ¿Me escucha? Espérame, aguéntame. Bueno, bueno, bueno. Ahí estamos, ahí estamos, por favor. Ok, bueno, primero, primero, este, quisiera yo agradecer a, a todos, este, mis amigos, como ustedes y, y, y todos los, porque ahora, con este, situación del cáncer, no sabes cómo, o no saben cómo he recibido muestras de cariño, de afecto, de solidaridad. O sea, o sea, o sea, o sea, ha sido increíble. Hicimos una rifa hace mes y medio, dos meses, y en un día se vendieron todos los boletos. Sí. Sí. Ahorita estamos, ahorita estamos haciendo otra rifa, este, que está en, en, en mi, en mi muro. Ahí se puede encontrar dónde poder comprar los boletos, dónde depositar, para, porque, como tú dices, como bien dices, si es cara esta situación, o sea, simplemente ir a ver un especialista, son mil varos. O sea, ya este cajón, mil varos, más los estudios de laboratorio, más las radiografías, más esto, más el otro. Hay estudios, el otro día me tuvieron que hacer una biopsia de hueso, también son, pues se llama, todo lleva lana, pues, ¿no? Entonces, sí les agradezco, si pueden apoyarme comprando sus boletos, ahí, este, en mi muro, en mi muro está. Vamos a compartir también el flyer, hicieron un flyer, ¿no? Y la información en redes sociales. Sí, exactamente. Yo la puse, yo la puse en amor, lo vamos a seguir dándole, dándole difusión. Sí, muchas gracias. ¿Cómo son tus redes sociales, por favor? Bueno, mis redes sociales, pues es, tengo nada más Facebook e Instagram, y en los dos estoy como Salvador Preciado Morales. Excelente, mi chavo, un último mensaje que le quieras compartir a nuestra audiencia aquí en Skate or Die. Pues mira, esto me parece muy importante compartirlo, o sea, ¿por qué tengo yo cáncer fase 4 y metástasis en casi todo mi esqueleto? La neta es que por güey, porque como, según yo, muy sano, mucho ejercicio, no me pasa nada, nunca va a pasar a mí eso que le pasaba a los demás, pues, ¿quién me dijo que no, verdad? Nunca me fui a checar, nunca me hice la prueba del antígeno en la sangre, este, porque, pues, no tenía problemas para orinar ni nada de eso, y me descuidé. La mera verdad es que, por güey, es que estoy ahorita con esto tan avanzado. Entonces, yo quiero, quiero sugerirles a todos los que ya tengan 40 y más, que se hagan por lo menos la prueba del antígeno, y le den seguimiento. Y no se esperen a que ya algo falle, para entonces, darse cuenta que ya hay algo grave, como me pasó a mí. Muchísimas gracias, Chava. Ese es el mensaje que quiero transmitir, creo que es, creo que es mi mensaje de vida, porque de patinar, pues, cada quien tiene su estilo de patinar. Pero si eres patineto real, no te vas a rajar. Entonces, ¿para qué hablamos de esa situación? Si el patineto real siempre es aferrado. O sea, es, es algo nato en el patinador. Pues, muchas gracias, mi chava. Estaremos dando seguimiento a tu historia, y pues, nos despedimos. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo muy, muy fuerte. Te paso la información del foco tonal que hay en Jalisco para ayudar al cuerpo con la vibración y que haya mucha más mejoría. Muchos saludos también a tu familia, que está bien linda que te apoya, y pues, seguimos en comunicación. Muchísimas gracias. Y, pues, nos estamos despidiendo. Ya lo dijimos, sí dijimos programación, ¿verdad? Sí. Ya le dije la programación, solo recuerden... Hay invitado hoy con el Pepe Roca. Sí, ya también lo dije. Recuerden, Salvation Army, que hay tres discos simultáneos durante este fin de semana, el sábado a las 7 de la noche y el domingo a la 1 de la tarde. Son tres canales gratis. Pueden descargar la aplicación sin costo y escucharlos por ahí, o simplemente meterse a la página de salomeradio.com, y ahí también los pueden escuchar sin costo. Esto es gratis. Muchas gracias, Chava. Gracias, Leo. Muchas gracias, Leo. Gracias a la banda. Gracias a ustedes, un honor. Un honor. Y nos despedimos con la canción de DRI, I'd Rather Be Sleeping, aquí en Skate or Die. Nos vemos el martes. Nos vemos, muchas gracias.